Para multiplicar por una raíz tenemos que hallar primero esta raíz y como es una raíz cuadrada pensemos en dos números iguales que multiplicados te dé este 225. Como termina en 5, probemos con números que terminan en 5, por ejemplo con 15. 15 por 15, 225. Salió, aquí están los dos números iguales, o sea salió con 15, por eso toda esta raíz es 15. Ahora sí, 9 por 15 ya podemos multiplicar. ¿Cuánto sale? 135, así que esta sería la respuesta.